Bueno, pues la noticia que nos tiene nuestra querida Elena Mendoza es el regreso de esta historia Slava Snow Show en mayo, cuando ya estamos sintiendo los calores, está aumentando la temperatura, 30 grados, ya hasta tuvimos contingencia ambiental por todo este calor, por la contaminación, pero entre mayo llegará una ola de nieve, llegará una avalancha que te sacará esta sonrisa al mundo, sí, en pleno mes de mayo llegará esta avalancha de nieve porque Slava Snow Show, el espectáculo internacional que hará temporada en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con este elenco original y una gran sorpresa para los espectadores de nuestro país. Recordemos que este magnífico show surgió en 1993 y su magia ha cautivado al mundo dejando de muchas giras internacionales, muchas ovaciones de pie por millones de personas en más de 80 países, galardones y reconocimientos ni se diga. Así que llegará a Guadalajara del miércoles 18 al 22 de mayo, en la Ciudad de México del miércoles 25 al domingo 12 de junio y en Monterrey del miércoles 15 al viernes 17 de junio. Esto será en Guadalajara en el Teatro Diana, en la Ciudad de México en el Teatro San Rafael y en Monterrey en Pabellón M. Los boletos para las tres ciudades ya se encuentran a la venta a través del sistema Ticketmaster y de verdad, de verdad que no te debo de perder la oportunidad de reírte con esta nieve de emociones, con esta nieve mágica, con esta avalancha, avalancha de nieve que te lo firmo, vas a sentirte nuevamente un niño. Así es. Muchísimas gracias Elena Mendoza y nosotros continuamos con más información, así que seguimos en Vámonos de Mago.